Los ministros de Patrimonio e Industrias visitaron la fábrica Inbagura con motivo del lanzamiento de la Expo Atuntaki 2010. El Ministerio de Patrimonio invirtió un millón de dólares para la restauración de esta fábrica, una de las primeras que se dedicó a la confección de textiles en el país. Nuevamente la ciudad textilera del Ecuador vuelve a vestirse de fiesta como preludio de la expoferia a realizarse en el mes de febrero. Ministros de Estado estuvieron presentes en el lanzamiento oficial de este evento que reúne a cientos de expositores y miles de turistas. La ministra llegó a constatar la inversión que dio el gobierno nacional de un millón de dólares para la restauración de la ex fábrica Inbagura, icono de la producción en esta región. El presupuesto inicial que teníamos para recuperar este importante edificio patrimonial para el país era de alrededor de 450 mil dólares. Hemos terminado invirtiendo casi un millón de dólares y esto fue posible gracias a la declaratoria de emergencia patrimonial del gobierno nacional. Esto, como usted es de conocimiento público, fue el presidente Rafael Correa quien declaró en emergencia el patrimonio nacional. El aporte económico del Estado y el municipio anteño ha sido primordial para recuperar este patrimonio nacional que de a poco va tomando forma. Esta fábrica en particular, usted decía, si se justifica la inversión de 970 mil dólares, yo creo que plenamente. Este edificio es un ícono del desarrollo industrial en el Ecuador, es un ícono de la historia del país. La visita de los funcionarios es oportuna, ya que permitirá verificar en qué estado están las obras de reconstrucción. Cambio total de la cubierta, reforzamiento de muros de paredes y la construcción de un nuevo sistema de recolección de aguas lluvias. Este encuentro sirvió para la firma de un convenio entre la Cámara de Comercio y el Ministerio de Industrias para la creación de un Instituto de Capacitación para Obreras. Falta de mano de obra en la zona, por eso debemos suscribirse a este convenio para establecer aquí en Montaña el Instituto de Capacitación para Recursos Humanos, elegido a reforma de comunicación, porque es justamente de esto que lo que dice, y hacia donde ha orientado la vida, como es la humanidad. Con cámaras de Patricio Vaca, desde Atuntaki, provincia de Madura, Ángela Andrade, el noticiero.